Colaboraciones bonitas, vámonos con Luis Coronel que nos platica de una colaboración posible con un bachatero muy famoso. Estuvimos con Luis Coronel, quien nos dice con quién le gustaría compartir escenario en el futuro. Pues ya, gracias a Dios, he compartido el escenario con varios artistas muy, muy grandes, desde Garo Ortiz, la onda del recodo. Diferente género sería con Sean Paul, sería algo padrísimo. Le preguntamos si le gustaría cantar con Prince Roy, si escuchen lo que nos dijo. También, si se pudiera también, pues cómo no, cómo no, la verdad, hay una plática de que íbamos, no puedo decir la sorpresa, pero pues sí me diera mucho gusto poder presentarme en el mismo escenario que yo. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser cantante? Cuando yo me di cuenta que quería ser cantante fue cuando miré que una disquera me quería firmar, fue cuando realmente dije yo, pues esta es una oportunidad muy grande para mí, nos puede ir bien, nos puede ir mal. Este es un reto que yo mismo tomé y dije, le voy a dar a ver qué sale de él y pues gracias a Dios estamos en donde estamos vivos. Nos comenta a qué edad cantó su primera canción. La primera canción que yo canté fue, yo cantaba en una iglesia, una iglesia cristiana, cuando tenía como cuatro años. Reportando para en vivo. ¡Gracias!